de una mañana de risas magia y entrega de regalos disfrutaron 500 niños y niñas de managua esto como parte de una visita que realizó al país la misión cristiana norteamericana denominada embajadores de las naciones en esta actividad organizada por el diputado del parlamento centroamericano daniel ortega reyes estuvo como invitado el diputado edwin castro jefe de la bancada del frente sandinista en la asamblea nacional y ayer por ejemplo en madera en nuestro centro le dimos a más de mil personas un almuerzo y le entregamos a cada niño con su nombre regalos especiales para su navidad y ahora tenemos para 500 niños en esta esquina hoy y tenemos alimento y tenemos también presente para personas adultas que la hemos apreciado que han estado apoyando todo este efecto comprobaron la seguridad la tranquilidad que tiene nicaragua ya anduvieron en ometepe hoy están aquí van a ir a giruá van a ir a san francisco y otros lugares y sobre todo trayéndole contribuyendo con algunas escuelas aquí en nicaragua y con la felicidad de niños que lo vamos a ver ahora al darle un presente de navidad y sobre todo mucho cariño en esta noche buena y en este fin de año trae un espíritu de paz de alegría para que las familias nicaragüenses puedan tener esa paz estos niños con sus regalos puedan entender lo que es una infancia de paz una infancia de crecimiento en paz ellos puedan saborear ya que los enemigos han querido darles a estos niños una navidad de tristeza de maldad pero no vamos a permitir la paz es a todo costo esta misión cristiana tiene 24 años de visitar nicaragua ayudando en la construcción de viviendas y escuelas en sitios rurales ellos destacaron el buen clima de seguridad y paz que se vive en nicaragua para el canal parlamentario informó jonathan castro